Artesanos chalacos vienen exhibiendo hermosos trabajos en cuero, madera, textiles, metales preciosos, cerámica, entre otros, en la Expofería Regional Artesanal 2021, que se realiza en el Mall Plaza de Bellavista, organizada por el Gobierno Regional del Callao. Se les da un espacio a los artesanos, se les capacita, se les fortalece, y encima de todo, pues promocionamos el producto que ellos mismos producen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esto finalmente? Recibemos la economía de la región, que es lo que el Gobierno Regional tiene como política en este nuevo año. Son 40 artesanos los que promocionan sus productos artesanales en este lugar. Además, 98 adicionales han accedido a capacitaciones y se les ha entregado kits de bioseguridad para garantizar la salud de sus clientes y prevenir el contagio de la COVID-19. Gracias, agradezco a nuestro Gobierno Regional de Callao. Agradezco, señorita, Dios, que le bendiga. Dios, papito. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecido, señorita. Por ello, invitamos a todas las personas que vengan a visitarnos aquí al Mall de Bellavista para que puedan adquirir nuestros productos. Y de esa forma también contribuir a revalorar nuestra identidad también, la identidad de Chalata. Ellos te esperan de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.